Y ya nos amaneció, dormimos muy bien, son las 9 y media de la mañana y estamos esperando que llegue nuestro amigo Mombol Y ya llegó, aquí anda, todo el mundo lo saluda y así, y bueno, Mombol muy bien Aquí anda explorando el jardín, polisqueando, lo que pasó el fin de semana, muy bien Mombolombo Pero por aquí, ¿quién tenemos? Aquí está la pequeña Milka, ¿qué pasó Milquita? ¿Cómo estás loca? Junto a su hermano Muli, ¿qué pasó loquillos? Jejeje, jejeje Por acá viene Manchas, Manchas muy lindo, ay, ¿qué pasó Manchitas? A ver, enséñanos tu cara Eso, qué guapetín, qué guapetín, ahora vamos a ver a Bingo tempranito, a ver un besito, muy bien Bingo Lingo Ahí está Bingo Lingo, ahí está Manchas abajo de su mesa, por aquí está Muli, aquí está Milka Y por acá tenemos al Chato, ¿qué pasó Chatito? Ahí anda Don Chatito, muy bien Don Chato, está tu bola, está tu bola Por acá tenemos a Happy, muy tranquilita, muy lista allá para meterse Por acá tenemos a Ossi, ¿qué pasó Ossi? A ver, bueno, estás corriendo, ¿qué pasó loco? Eso, muy bien Aquí anda Ossi también Luego por acá tenemos aquí en a Messie François Aquí anda Callarito, muy Callarito, qué bueno, anda ahí investigando en silencio Muy bien Luego, ¿quién más anda por acá? A ver Acá tenemos a Rita, ¿qué pasó Rita? Rita llegó ayer Llega siempre muy contenta a jugar con el Chato Se caen muy bien Y luego por último tenemos a Nero, ¿qué pasó Nerito? ¿Cómo estás compadre? Nero también se porta muy bien Es lindo Y bueno, todos son lindos, todos son lindos Y bueno, por aquí vamos a andar Vamos a estar tranquilos Hoy ya no va a haber más movimiento Messie, ¿qué traes ahí? Un higo, ¿verdad? Higo, higo Y bueno, nos vamos a ir para adentro entonces Aquí hay algunos haciendo lo que tengan que hacer Muy bien ¿Qué pasó locos? Y bueno, ¿cómo dice? ¿Quieres que ir para adentro? A ver, enanos ¿Cómo dice? ¡Echale! ¡Vámonos! ¡Echale! Messie, para adentro Chato, para adentro Vete, Momo No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messie